bienvenidos a un nuevo programa de luz cámara rock con mandajas muy bien sofí vos cómo estás me alegro bien yo también bien por suerte bueno hoy tenemos una muy linda nota un gran productor multifacético montanos de quién se trata así es hoy tenemos una nota con martín magma que es el CEO de magma pro productor músico emprendedor líder de empoderando las masas y es orador motivacional también nos va a estar contando un poco de cómo empezó magma pro en su habitación de la adolescencia y hoy en día desarrolla el merchandising oficial de bandas como katupecu ataque y de scorpions y slash también así que va a estar buenísima quédense ahí así es bueno no te muevas de acá quedate a mirar la nota no olvides suscribirte a arte infernal tv y seguirnos en nuestras redes sociales como siempre y el lunes se viene el naughty rock también que esta semana no salió por cuestiones personales así que nada venimos con todo el que te parece si nos vamos a la nota dale vamos sos productor y líder de una empresa multifacética contaros cómo se desarrolla cómo nace magma pro magma pero nace en el año 2003 como una necesidad de autogestión en aquella época tenía 19 años tocaba en una banda y hacía absolutamente todo lo necesario para pegarla distribuir discos repartir folletos pegatinas mailing todo todo lo que está a disposición para dar a conocer el proyecto lo hacía absolutamente todo y ese tipo de promociones y ese tipo de material publicitario empecé haciéndolo en mi habitación en forma muy casera imagínate que hasta estampado en serigrafía estaba la cama el equipo de música y la mesita con las pinturas de serigrafía algo que me trajo unos quilombos con mi vieja terrible de adolescente pero bueno con el tiempo lo fuimos profesionalizando más allá de la banda muchas bandas amigas empezaron a ver la actividad que hacía y me empezaron a pedir cosas me traían sus discos los estampado de onda vendrían remeras las estampado de onda las ideas discos calcos folletos después la onda empezó a llevar toda la semana le terminamos poniendo un precio la onda la onda se transformó en un negocio y 17 años después bueno acá estamos desarrollando el merchandising para grandes artistas nacionales e internacionales y ese proyecto que empezó en una habitación de adolescente hoy tiene una planta de producción muy importante en zona oeste donde distribuimos merchandising para para todo el país se te viene a la mente alguna experiencia en particular que te haya marcado creo que lo que más me marcó fue haber tenido la posibilidad de trabajar con grandes artistas los mismos que cuando era adolescente llevaba sus remeras empapelaba mi habitación compraba sus discos mismos artistas con los que actualmente trabajamos en conjunto desarrollando su merchandising su gráfica haber tenido la posibilidad de operar en lugares donde iba a haber bandas internacionales cuando era muy adolescente donde sigo yendo actualmente también y ser parte de toda esa movida realmente es una experiencia muy gratificante y lo que me motiva a seguir a diario constantemente que es lo que te motiva personalmente a inspirar a otros emprendedores para que sean con sus proyectos adelante lo que más me motiva es haber empezado de muy abajo y contando con absolutamente nada nada simplemente muchísimas ganas mucho esfuerzo mucha dedicación constancia sobre todo y ver a una persona que tiene muchas ganas y que tal vez se siente trabada o no encuentra el horizonte o simplemente esa palma de esa palabra en el momento justo tener la posibilidad de poder abrir abrirse y brindarlo es algo que es realmente muy gratificante y es parte de una devolución a la sociedad trabajaste para grandes marcas como paco raban y converse y para escuelas y hogares carenciados lo masivamente visible y lo masivamente invisible lamentablemente que te llevas de ambos mundos haber trabajado con grandes marcas me dio muchísima experiencia visibilidad contactos y un montón de cosas que creo que tienen que ver con lo profesional y lo superficial de alguna manera ahora meterte a trabajar en lugares realmente necesitados de muy bajos recursos donde nada tiene que ver con lo económico simplemente con dar con ayudar con sembrar algo y con contribuir con esta devolución a la sociedad que nombraba anteriormente creo que me llevo lo realmente importante en toda la cuestión de la vida que es el amor cuál es la lección más fuerte que recibiste en tu vida cuál es el mensaje que querés transmitir creo que las lesiones más fuertes tienen que ver con las pérdidas justamente pérdidas de seres queridos pérdidas económicas pérdidas básicamente y si tengo que dar un mensaje como digo siempre si algún día tenés la posibilidad de ayudar a alguien ayudalo y sin esperar absolutamente nada a cambio porque la riqueza creo que tiene que ver no tanto con lo que con lo que recibimos sino con lo que damos sos multifacético y tu proyecto parece no tener techo en donde proyectas a magma pro en 10 años dicen que lo más importante no es llegar sino mantenerse ya van 17 años como empresa seguimos en el mismo camino y de acá a 10 años seremos parte de la historia en el mismo camino en el mismo camino ¡Gracias!